La Garza Huaco Nipticorax Nipticorax Guaribo, o martinete común, es una especie de ave pelicaniforme de la familia Ardeidae, ampliamente distribuida por Eurasia, África y América. Es una garza rechoncha y de tamaño medio, entre 60 y 65 centímetros. Es notable la escasa longitud de su cuello si lo comparamos con el de otras garzas, como la garza real o la garceta común. Se caracteriza por sus ojos de color rojo intenso. El plumaje de las partes inferiores es principalmente blanquecino grisáceo. El cuello puede ser blanco o gris claro. El rostro, garganta y vientre son de color blanco puro. El pileo, la parte superior de la cabeza, nuca y espalda son de color negruzco, aunque de tonalidad cambiante, y las alas son de color gris. A los adultos les salen de la nuca dos o tres plumas blancas largas y estrechas, algo más largas en el macho que en la hembra. Las patas y pies son de color amarillo pálido, algo más intenso en época de cría. El pico, robusto pero no excesivamente largo, es verdoso en la base y negro en la parte superior. Los juveniles muestran un plumaje veteado en marrón y blanco, así como ojos de color miel o amarillos. No presentan las plumas de la nuca hasta el primer año de vida. Es un ave de costumbres eminentemente crepusculares y nocturnas, aunque en época de cría es posible verla en actividad a la luz del día. La garza huaco es la especie tipo del género Nicticorax, perteneciente a la familia de las garzas Ardeidae. A su vez, las garzas se clasifican en el orden de pelicaliformes. Se reconocen cuatro subespecies en Nicticorax, siendo la subespecie Nicticorax o Actli, la que está presente en Perú. El hábitat de cría de esta ave son los humedales de agua salada en gran parte del planeta. Las poblaciones del hemisferio sur son sedentarias, pero en el hemisferio norte son migratorias. Se alimenta principalmente de peces, anfibios, pequeños reptiles e insectos. Excepcionalmente puede completar su dieta con algún ratón. Los machos comienzan el complejo ritual de selección de pareja antes de la construcción del nido. Una vez establecida la pareja, se construye el nido sobre un árbol o un matorral alto a unos 4 o 5 metros de altura. El nido es una sencilla estructura de palos, ramas y otros elementos. La apuesta consiste en tres o cuatro huevos de un pálido verde azulado. La incubación, en la que se alternan el macho y la hembra, dura unos 20 a 21 días. Una vez eclosionados los huevos, ambos progenitores alimentan a los pollos, que permanecen en el nido tres o cuatro semanas, aunque luego volverán a él para dormir. ¡Gracias! 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 Así como este, hay muchos animales de diversos tipos A los que nunca les hemos prestado atención Hablamos de conservar el ambiente Pero no sabemos nada de lo que queremos conservar ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros Y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas Que más que turísticas, son salidas de campo Son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza Para así poder cuidar el planeta de todo corazón Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo Sobre la maravillosa creación del Señor Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales En nuestro canal de YouTube En nuestra página web Soy Daniel López Mazotti El Bubo Mayor Presidente del Club de Exploradores Y me despido diciendo como siempre Bien preparados